Pero en realidad, a España y a los españoles se les quiere fuera. Eso es una tontería que se repite muchos, que es que los anglos, los malvados anglos, quieren estar todo el día haciéndonos la cama, solo buscan balcanizar España porque nos quieren ver destruidos, porque solo quieren lo peor de nosotros. No, bueno, tú viajas fuera y a los españoles les quiere mucho. Otra cosa es nuestra clase política, que creo que es bastante criticable, pero otra cosa es la percepción que se tiene de nosotros fuera. Y hay algo de victimismo y también de paranoia, porque también la leyenda negra se sustenta en eso, en nosotros haber aceptado lo que la propaganda, a lo mejor, de los siglos XVI y XVII, haberla asimilado y creer que los demás siguen pensando eso en nosotros. No creo que sea tan así. Bueno, en el libro trato mucho este tema para intentar desdramatizar. Antes se ha comentado Yeyo cuando hablaba de los viajeros ingleses o franceses que recorrieron la península, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Es muy interesante eso porque a partir del siglo XIX, cuando España pierde sus grandes posesiones en territorio americano con las independencias en Hispanoamérica, España deja de ser un actor geopolítico, si se quiere, odio esa palabra, pero bueno, espero que me lo perdonéis. Bueno, deja de ser un actor hegemónico en el escenario global. Entonces, los tópicos sobre los españoles y sobre España van mutando y entonces se le empieza a mirar a España de una manera diferente. Hay algunos tópicos que siguen, latentes, pero se añaden otros nuevos, pero incluso algunos de forma cariñosa, aunque se cree esa España de pandereta, esa España arabizante. Lo vemos, por ejemplo, con Teófilo Gautier, que cruza la frontera de España, ya está en Irún y empieza a ver, en el casco histórico de Irún, empieza a ver reminiscencias moriscas por todas partes, en el casco de Irún. O sea, imagínate ya cuando va bajando hacia el sur. Entonces, solo quieren encontrarse con esa España árabe, esa España de bandoleros, de majas, de las navajas, de las manolas, de las corridas de toros. Bueno, quedan fascinados con todo eso y se inventan una España mítica. Washington Irving, de George Borough, que ha apodado Jorgito el inglés, Richard Ford. Todo esto, que es muy simpático leerles hoy en día. Es verdad que están deformando los hechos a diestro y siniestro. A veces son leyenda negristas a más no poder. Otras veces les sale un fervor por todo lo español. Bueno, Richard Ford se considera un enamorado de España. Aprendió español, se disfrazaba como los españoles e iba tomando notas, haciendo dibujos, acuarelas. Era un apasionado. Lo que pasa es que tenía una visión un poco deformada de España y de su historia, pero no lo hacían con mala intención, se puede decir. Por eso hay algunos autores que prefieren eso no llamarlo leyenda negra. Ricardo García Cárcel creo que la llama leyenda, no sé, se inventa otro color, ya no me acuerdo. No leyenda dorada ni leyenda rosa, pero se inventa como... Y Enrique Moradiello habla de que todos esos tópicos se convierten en otros nuevos. Incluso también viene como ya España, se la percibe como un proyecto fracasado. Ha sido un imperio hegemónico que dominaba los mares, que era invencible, con los taercios, con todo esto. Por eso, pues se crea ya el mito de la España fracasada, que se contagia también con ese mito de la España arabizada. Entonces surge esa nueva deformación histórica que es la de... En África empiezan los Pirineos, porque España es casi una extisión de África que, bueno, que se ha chocado con Europa casi gratuitamente. Entonces ven a los españoles como atrasados, todo lo castizo, lo obvian, incluso les parece feo. Porque ellos solo quieren encontrarse con lo árabe, porque están fascinados con el mundo árabe. No sé qué opinas tú y yo. Sí. No sé qué opinas tú.